Es bueno. Sigamos. A ver, ¿qué pasa ahora? Con las fuerzas británicas, el plan alemán fracasó. El frente se replegó hacia el norte y con la llegada del invierno, se paralizó. Los soldados se refugiaban en un vasto laberinto de trincheras y túneles que se convertirían en imagen indeleble de la Gran Guerra. El regimiento de Carl se retiró a las afueras de Nevechapel, el mismo campamento donde Mil se encontraba prisionero. Ok. Ahora veremos qué pasa entre ellos dos. Salchicha quiere. Ahí está, vamos por la salchicha. ¡Ay, perrito! Quiere agua, ok. Ahí está. ¿Qué pasa? No me ladre, perrito. Vamos esto para acá. ¡Emil! ¡María! ¡María! Querido papá, vivimos en un clima de incertidumbre. Los alemanes usan a la gente de San Miel como escudo humano contra los bombardeos franceses. No. Espero que los alemanes te traten bien y que tu herida esté curada. Tu nieto te manda besos. Te envío una foto suya. Todo, mi amor. Escribe pronto, por favor. Dios mío. Qué crueldad. Ok, vamos ahora por el agua. La salchicha. ¡Ah, no está a reiniciar! ¡Cállate! Agüita. Fueguiño. Y ahora... ¡Ah! Marco de foto. Aunque la fotografía no estaba generalizada, muchos soldados se retrataban antes de partir a la guerra. Las copias se revelaban en papel fotográfico aplicado sobre un soporte duro para evitar los rascuños. Algunas fotos se imprimían directamente como postales, sobre todo las de grupos de reclutas. ¡Ay! ¡Cállate! ¡Salchicha! Ahora sí. Vamos con las salchichas. Perrito, ¿quién es el chicha? ¡Oh, no! Son mis compañeros, pero estamos en la zona. ¿Me morí? No. Me hice bien. ¡Eh, perrito! Está el alt, acá. ¡Oh, perrito, gracias! Ah, cambia el perro con el alt. Interesante. ¡Merci! Antes de irnos, perrito, dejame ver algo. No, no hay nada. ¡Eh, mi coso! ¡Ahí está! ¡Eh, mi! ¿Cómo me recasiste esto? No, suegro. Suegro soy yo. Esa mierda que es el tipo. ¿Qué puedo hacer acá? ¿Ah? No. ¿Te ves una palanca para acá tirada? ¡Puto! No, acá no hay nada. Hay unos grilletes encima. ¡Oh! Verdad. 6 millones de prisioneros de guerra. Entre 1914 y 1918 hubo más de 6 millones de prisioneros, incluidas 1,2 millones de tropas alemanas y 200 inglesas. A pesar de la conferencia de la Haya de 1907 y de los esfuerzos de Cruz Roja Internacional, las condiciones en las prisiones y los trabajos forzados hicieron que cientos de miles de prisioneros nunca volvieran a casa. Cartas. Las cartas eran la única manera real de comunicarse con el mundo exterior. Las radios y teléfonos solo se usaban con fines militares, y todos los soldados escribían a sus seres queridos. La correspondencia en la guerra era gratuita, lo que creaba problemas logísticos y económicos. Durante el conflicto se enviaron 10.000 millones de cartas y postales al frente y desde éste. En los primeros compases de la guerra, el sistema postal era caótico, pero posteriormente el frente pasó a organizarse en sectores con sus propios códigos postales. Los soldados esperaban con ansiedad la llegada del cartero militar. La batalla de New Chapel. El 10 de marzo de 1915, una lluvia de proyectiles británicos cayó sobre las tropas alemanas. Se empleó por primera vez la técnica de la andana sostenida, una andanada en la que todas las unidades disparaban a la misma posición durante un periodo de tiempo, para después ir avanzando línea por línea. El avance de la infantería se sincronizó a una distancia segura por detrás de la andanada para poder superar a las líneas alemanas. Ese día, 530 cañones dispararon más de 216.000 proyectiles, es decir, un proyectil por arma cada dos minutos. Los guardan rifles. A comienzos del siglo XX, el Reino Unido y Francia disponían de grandes imperios coloniales y los usaron durante la guerra. El Reino Unido despliegó tropas indias en Oriente Medio y en el Frente Europeo que contribuyeron de manera significativa en el conflicto. Gracias a su valentía y a su disciplina, se obtuvieron muchas victorias. En New Chapel hay un monumento en homenaje a su sacrificio. Wow. Barro. La vida en las trincheras era difícil y los soldados tenían que hacer frente al frío, la lluvia y el barro. El agua sucia propició la propagación de enfermedades como la disentería, el tifus y el cólera. La profundidad del barro también tenía sus peligros y algunos soldados se ahogaban en agujeros de proyectiles o en los túneles que llevaban a las trincheras. Explosivos. En las fortificaciones de las trincheras era necesario el uso de explosivos para presentar las líneas enemigas. Había que cavar grandes túneles en tierra de nadie bajo las trincheras enemigas y colocar explosivos. Los ingleses usaban Cortita, un explosivo muy potente que puede detenerse a distancia. Wow. Ah, mira. Ahí lo vi. Ahí está. Ay, perrito. Uy, quiere estornudar. No, no. Qué boludo. Ay. No. Gracias. Ah, qué lindo. Ay, me tuve que elegir un monico para estornudar, perdón. Ahí está. A ver qué más hay por acá. Está madre. Ahí está. No me acostumbro. Ay, perrito espero ahí arriba. Ah, entendí. No te vayas. No te vayas. Ahí está. Digamos esto. Ajá. Soy un genio. Dios mío. Esa maquinaria. Ay, caparrito. Esperá. Ah, ok. Esperá que baje él. No estoy fijando si hay algo por el piso. Perdón. Pero bueno. Dios mío. Hay los muertos por ahí. Abajo de... Ah, mirá. Para acabar. Un momento, perrito. Acción completada. ¿Qué? ¿Cuple? Ok. Una mina. Qué pelotudo. Ok. Entendí, perrito. Hay explosivos ahí. No. Objeto del consorso de historia Valiant. Tensor de cordones elaborado por el cabo Luciel Duformanete. Visabuelo de Bateson Tiedres. A partir de una funda de cartuchos derretida. Luciel sirvió como electricista en una división que dirigía los focos reflectores. Iluminando la posición del enemigo. Muchas gracias y enhorabuena a nuestro ganador Ben Hoyt. Ya quiero ver algo con esto primero. ¿Puedo ir el perrito a tocarlo? No, no puede. ¿No puedo subir? No. Apenas consiga algo para lanzar voy a volver para acá. Así nomás lo digo. Y haré un corte, claramente. ¡Vamos! Sí, perrito, pero no llego. Ok. Ya tengo el gato en la ventana, esperen. Ahí está. ¿Qué pasa? Ah, alt. ¡Ah! Un chico. Voy a lanzarlo acá primero. Haz una moto, la concha de tu madre. Ah, ok, 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 entendí. Era para no explotar todo ahí. Ahí está. Crucifijo. La mayoría de los soldados creían en Dios y algunos llevaban símbolos de su religión. El ministerio de guerra debía atender la cuestión religiosa y realizaba en el frente ceremonias para diversas creencias. Cazardotes, pastores y rabinos ofrecían ayuda y consuelo a los soldados. Se distribuyó a los militares musulmanes de las colonias en batallones, separados por motivos prácticos, y también se respetó su fe. Se suministraba comida permitida por su tradición, así como oficios fúnebres musulmanes. Wow, eso sí me sorprende, ¿eh? ¿Que respetaran la religión de cada uno? Por alguna razón, yo pensaba que no, que no pasaría eso. Pero mira, eso es bueno. Bueno, cuando tienes un enemigo en común, todos somos amigos, ¿no? Tranquilo, perrito. ¿Qué, hay algo más, parís? Agárralo, chico. Ahora sí. Agárralo. Listo. ¿Cómo acabo para arriba? ¡No! Ya entendí. Entendí, entendí. Ahí está. Estoy agarrando todos, ¿eh? Brújula. Los soldados usaban la brújula para orientarse en campo abierto. Se utilizaba con el mapa. Los oficiales y suboficiales se encargaban de las tareas de orientación y transmitían las instrucciones a los soldados. Ahí está. Vamos, perrito. ¿Qué pasa? Oh. Salchicha. No. Espera. ¡No! Pobrecito. No, 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 no. Minutos antes, al otro lado del frente. Hay que ser hija de punta, voy a aclutármela ahí. Ok. ¡Ay, no! Todos los muertos. Heridos. Ah, y estos son los soldados que decía antes, lo que leí, los musulmanes. Oh. Tananana, nanana, nanana. Tananana, nanana. Y púas. Yo me encargo. ¿Cómo? Ah. Verga. Bueno, ¿qué es, no? No, ¿con qué es? Si pego no me acuerdo, ¿cómo? ¿Cómo verga era esto? Espacio. Tuvo que ser interacción nada más, ok. Ahí se ha retrasado. No importa, no importa. Oh, oh. Oh. Vamos a ver, hijo de puta, cuando te toque. Ajá. Monedas francesas. Todas las tropas recibían su salario en la moneda de su país natal, y una compensación en la moneda local. Los británicos ganaban un chelín diario, el chelín del rey, y 20 francos cada quincena. Estos 20 francos tenían un valor nominal de 40 libras, aproximadamente 50 euros o 70 dólares. Y se utilizaban como moneda habitual con los habitantes locales, deseosos de intercambiar mediante trueque todos los productos que pudieran comercializar, pensando siempre en el beneficio. Los habitantes de las zonas de combate aceptaban también monedas extranjeras. Interesante. Un segundo, eh. Dos, tres, dos. Ah, peludo. Dos. Dale, mierda. Sí, sí, que yo te. Un, dos, tres. Ah, pendejo. Ese madre, tres, qué idiota. Tres. Un, tres. Pero mantén él ahí, fuerro. Ahí está. Hola, joven, por. Y de mierda, perdón. No lo vuelvo a hacer, te juro, no lo vuelvo a hacer. No, no quiero la dinamita. Y el último coleccionable de la zona. El cuchillo Kukri. El cuchillo Kukri lo usaban los Kurkais, la unidad británica formada por tropas coloniales de la India. Esta arma, eh, nepalí, era muy común y se convirtió en símbolo de las fuerzas del imperio. Tenía una pesada y gruesa hoja, curva diseñada para golpear y cortar. Bueno, vamos 20 minutos, lo voy a dejar por acá, así que si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Eso ha sido todo por hoy. Adiosito. 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 Adiosito.